Y ya estamos de vuelta, estamos de vuelta, pero mientras escuchábamos Madres de tu primer disco, Nueva Era, también estábamos conversando algunas cosas que me da además un pie para esta pregunta que quería hacerte ahora. Hay temas cuando se habla de Cuba que pueden llegar a ser clichés, que pueden llegar a ser estereotipos. Por ejemplo, se habla de la mulata, del rom, de la playa, la idea de la Cuba paradisíaca, pero también en la música sucede que se promociona mucho, se habla mucho de la timba, del son, de la guaracha, que son patrimonio de nuestra cultura. O sea, son música que hay que respetar, al igual que la rumba, pero también se produce en Cuba otro tipo de música. Se hace jazz, se hace música electroacústica, se hace música electrónica y digamos que no tiene la misma presencia en los medios, no tiene ni siquiera la misma presencia en la parrilla de festivales, hasta hace unos años, eso está cambiando poco a poco. ¿Cómo te las arreglas tú para luchar contra todos estos estereotipos que es defender el jazz de Cuba, en Cuba, y a la vez luchar también contra otros estereotipos que hay de las artistas que tienen que ser bien vistas y montadas en tacones y muy maquilladas, y a ti te vemos vestida de blanco, descalza en el escenario. ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo te las arreglas para luchar contra todo eso? Bueno, yo siempre hablo de la honestidad musical, sobre todo. Pienso que, pensando un poco en la primera pregunta, hay una desinformación generalizada históricamente y mundialmente de la música cubana. El mundo se quedó en el 1959, con respecto a la música. Todo lo que ha pasado después es así, por flashazo, ¿sabes? No hay como un referente real, ni siquiera los bambam, lo puedo decir con causa, lo sé, lo he vivido. El gran público no conoce a los bambam en el mundo. O no, no sé la gente que le gusta la música cubana, pero el público que conoce, por ejemplo, vamos a poner al Buenavista Social Club, no conoce en muchos casos los bambam, que por ejemplo son como la base de todos los cubanos. Así es que qué puede quedar para mí, ¿no? Es sumamente complejo, porque sin caer en temas políticos ni nada de eso, sí ha hecho una influencia real esa ruptura entre Estados Unidos y Cuba, porque al no haber industrialización musical en Cuba, pues la gente no se entera de lo que pasa musicalmente en Cuba y se quedan con aquella idea de lo que es la música cubana, que sí es, pero también hay todo esto, hay 60 años de historia que la gente no conoce y viven así como fuera de, ¿sabes? De la órbita. De la órbita. Entonces cuando uno llega, uno es un alien, uno es una cosa rara, ellos no entienden qué tú estás haciendo, ni por qué cantas así, y la música por qué, ¿sabes? Es como, cuestionan para bien o para mal, incluso, ¿sabes? El hecho musical, ¿por qué no es el son tradicional? Claro. O la guarachita, o la salsita, ¿sabes? Están todavía muy a grasa. Están pensando en aquella música. Están pensando en aquella música. Entonces, es una guerra. Es una guerra. Y a veces la gente piensa que cantar en inglés, por ejemplo, es ceder al mercado. Y ceder al mercado es cantar son tradicional. Tradiciones y tradicionales. Eso es, si yo hiciera eso, entonces estoy cediendo al mercado. Si no le estás dando a ceder a un público, lo que está acostumbrado a escuchar. Lo que está acostumbrado a escuchar de Cuba. Cuando la intención es que simplemente escuchen la música que se hace en el siglo XXI, y se hizo en los últimos 40 años del siglo XX. Entonces, no puedo dejar de ser honesta conmigo misma. Por eso vuelvo a punto de ser honesto. Cuando uno quiere proyectarse artísticamente, tienes la opción de inventarte un personaje. Y voy a otro tema, la cuestión, ¿sabes? De inventarte un personaje, juntarte en cubias y ponerte unas extensiones que te lleguen a las nalgas y vivir una pantalla que no existe. O puedes intentar de ser un artista sincero, como lo fueron y lo son, porque aún están aquí como espíritus que nos mantienen a todos los músicos, como lo fue Nina Simone, o como lo fue La Lupe, o como lo fue Bola de Nieves, ¿entiendes? Son los artistas que siento que me representan. A mí, tal vez si yo cantara otro tipo de música, pues tuviera otros referentes y actuara de otra manera. Pero si la música que me hace vibrar y sentir y me hace ser artista es esta, la música honesta, la música que dice y representa algo, un momento histórico que tiene una contundencia. Entonces, no tiene sentido. Pongo un tentacón y me ponga tortas de base y maquillaje en la cara y unas extensiones que no son yo. Eso no soy yo. Así es que siento que todo lo que pasa y lo que la gente ve en escena es exactamente lo mismo que pueden ver en la esquina comprando el panza. Es la misma persona. Es la misma, Dayme. No hay que inventarse nada más. Todo está claro. Dayme, con esa proyección de artista, ¿cómo te ves, digamos, en 10 años? ¿Qué aspiraciones tienes? Pues en 10 años espero que mi lucha haya encontrado como un punto así de asentamiento porque a lo mejor de aquí a 10 años, de aquí a 10 años, de aquí a 35, a lo mejor no tengo la misma fuerza para seguir luchando así. Quiero que de aquí a 10 años ya la gente entienda en el mundo qué es la música cubana contemporánea. Y dos, me gustaría que de aquí a 10 años el público cubano me identifique como Dayme y no como la cantante. ¡Ay, la muchacha que salió en Rodietos! Dayme, por tu nombre. Dayme, pero yo estaba escuchando, o sea, ya lo habíamos dicho, escuchaba tu música y de nueva era, la cubafonía, que es el disco que estás promocionando y que vas a presentar ahora, ya se nota un cambio. Ya hay un cambio incluso, no solo de musicalidad, sino también de lo que quieres transmitir. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué cambió? ¿Qué se mantiene igual desde tu perspectiva? ¿Qué pasa con nueva era? Nueva era fue el disco que provocó a Habana Cultura después de Sound Clash con los DJs del mundo. Un disco que se hizo en Inglaterra, un disco que no se planificó para nada. Yo llegué a Londres representando a Cuba para un concierto de lanzamiento de este disco de Sound Clash. Y tenía un día libre, me dicen, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres darte una vuelta a ver? ¿Ven? Sí, claro, ¿comprar un poco de cosas para la casa? ¿O quieres que tengamos un turno de estudio gratis? Y para el que ha sufrido los desmanes de las grabaciones en Cuba, que te dieran un turno gratis de estudio. Eso no se bien. No, 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 no. O sea, tú puede que por la noche ve, ven, sí, sí. Era tiempo, pero usted se va para el estudio porque un estudio en Cuba hay que sangriarlo. ¿Entiendes? Y fue lo que yo hice. Yo me fui para el estudio a ser feliz, ¿sabes? Con Ingeniero a mi posesión y todo, a partir de mi estudio, todo. Era algo nuevo, era un juguete. Algo como una niña. Lo que pasa es que no se imaginaron que yo tenía tanta música compuesta. Es decir, yo tenía muchas canciones hechas y empecé a grabarme en mis canciones. Y me dice, así, o sea, vamos a rompar aquí. ¿Tú quieres quedarte 15 días en Londres y grabar tu primer disco aquí con nosotros? ¿Cómo? Y yo, eso fue así, en pleno estudio. Yo grabando y me dice, ¿tú te quieres quedar aquí 15 días y grabar un disco? Y yo, bueno, sabía que pensarlo, yo no lo pensé. Y yo decía que sí. ¿Tú no lo gastaste ese tiempo en que se piensan las cosas? No, ni vamos a llamar a mi man ayer. ¿Qué man? Yo ni a man ayer ninguno. O sea, yo estaba feliz así. Ay, sí, llámame a mi casa. Le dije, caballero, yo no llevo mañana. Llevo 15 días. Y voy a grabar mi primer disco. O sea, ¿qué pasa? Que entonces fue con músicos ingleses. Ajá. Fue, lógicamente, un disco que no se planificó. Para nada. Que surgió así como espontáneamente. Por eso siempre hablo de Nueva Paera. Como el hijo que no planificé. Bueno, ya estaba. Ahí ya estaba. Había que parirlo. Había que parirlo. Y me dio alegrías. Me sigue dando. Súper bonitas. A la gente le gustó mucho el disco. Y bueno, lógicamente, ya eso provocó un contrato ya, es decir, serio. Ya claro. El primer contrato para Nueva Paera fue como espontáneo, un disco, no sé qué. Pero al tener repercusión, Nueva Paera quedó entre los 50 discos del año. O sea, entonces, a partir de ahí, bueno, no, 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 vamos a hacer un contrato serio con este label que se llama Brownswood Recordings, bajo Giles Peterson, que es como un dios de la música en Inglaterra. Y a partir de ahí, entonces, han surgido todas las cosas. Por lo que iba a ser la salvedad, y lo dije hoy por la mañana en una rueda de prensa. Yo vivo en Cuba. No me he ido a ningún sitio. No me sacaron de la galaxia. Vivo aquí. Y desde aquí se proyecta todo. Toda la carrera internacional. Primero en Londres, y de Londres para el mundo. Y recientemente, con una compañía norteamericana que se llama Inglaterra. International Music Networks, que es la que promueve todo desde Estados Unidos. Y entonces, cuando me dicen, bueno, ya, el tercer disco, bueno, pues vamos a sentarnos y vamos a hacer un trabajo. One Takes, que fue el segundo disco súper loco, más loco que Nueva era. Ese siempre, un disco loco, loco, porque estábamos grabando la música para un documental de la rumba en Cuba. Y Ana Cultura me usó para el documental, porque la rumba y el jazz tienen como una conexión real, porque los creadores del latin jazz fueron negros rumberos cubanos, Díaz de Chano Pozo, Mongo Santa Mara, Díaz, por tanto, había que hablar de la conexión entre el jazz y la música. Como puede ser, sobre la rumba, rumba arística en Cuba. Por tanto, me llamaron a mí. Y una vez más, nos dieron un turno, muchos días de grabación, y como los músicos eran súper buenos, cubanos esa vez, si eran cubanos, los turnos sobraron. Se hizo todo el trabajo y quedaban turnos de grabación ahí, y nos pusimos a probar canciones, a bobear, a dar chucho, a reírnos, como se dice en El Buen Cubano, y salió un segundo disco, que por eso se llama One Takes, porque todas las canciones se grabaron de una toma, porque no sabíamos que estábamos haciendo un disco. Pero era como, bueno, dale, oye, oye, y este tema, vamos a ir a probar el tema. Y salió, salió así, y One Takes, me acuerdo que un día me llamaron, y me dicen, mira esta lista, había una lista de ventas, y One Takes estaba el número uno de ventas latina, y el dos era Shakira. Y me acuerdo, yo dije, Shakira va a estar, y si no, y esa negra, ¿qué? Shakira, Shakira se debió sorprender, así. Pero bueno, vamos a escucharla. Y entonces, de pronto, ya, bueno, no daba más a la improvisación y al invento. Para Cubafonía había que sentarse. Ya, caballero, no más esos discos locos, no se piensa. Y lo hicimos así, ¿sabes? Nos sentamos a cocinarlo, y nos tardó casi dos años, un año y medio en hacerlo, porque lo hicimos en distintos países. Ahora, Daime, Cubafonía es lo que estamos promocionando, Cubafonía es lo que viene ahora, Cubafonía viene para Cuba y para el mundo, pero hoy, en el podcast de Radio Rebelde, Daimaro Sena no se puede ir sin regalarnos un pedacito de una canción. Un pedacito de una canción de Cubafonía. Ay, me dijiste que eran 10 segundos, voy a contarte. Yo te los cuento. Bueno, ¿sabes qué? El viaje es súper raro, pintarlo así como a capela, pero hay una canción controversial dentro de Cubafonía, se llama Como, súper controversial porque está en inglés y en español, y tiene un ritmo así como medio pop, pero es el pop de los años 70, el pop de Elena Borchondo, de Elena Borges, de Juan Formel. Entonces, sabe como, Marilu, así, o sea, eso. Es ese pop. Entonces, no te puedo cantar un pedacito que dice... En mi sueño, puedo ver cada momento de mi vida. En el momento que intento preparar mi día, ¿Cómo convivir con mi soledad? ¿Cómo comenzar este final? ¿Cómo reducir todo este dolor? ¿Cómo encontrar un nuevo amor? Oiga, y así es como terminamos el podcast de Radio Rebelde, el podcast de Cuba y de los cubanos, que hoy tuvimos la dicha y el placer de contar con Daimero Sena. No me queda más que darte muchas gracias. Muchas gracias, amor. Y a usted para ustedes. A usted para ti también. Y como siempre le digo, usted espere la nueva edición de este podcast, que le prometemos que siempre será nuevo, siempre será así de divertido, y por supuesto, muy interesante. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.